No le digas a nadie que Esta noche fue de los dos Que tus versos fueron para mi Que tus versos fueron para mi Y en mi noche de soledad En mis brazos duerme tu amor Esperando que vuelvas a mi Esperando que vuelvas a mi Si es que no sabes que es estar Lejos de ti Cada minuto de mi vida Siento amor Quisiera verte, acariciarte Retenerte una vez más Este secreto es para los dos Este secreto es para los dos No le digas a nadie que Esta noche fue de los dos Que tus versos fueron para mi Que tus versos fueron para mi Y en mi noche de soledad En mis brazos duerme tu amor Esperando que vuelvas a mi Esperando que vuelvas a mi Y es que no sabes que es estar Por ti Y en mi noche de soledad Y en mi noche de soledad En mis brazos duerme tu amor Quisiera verte, acariciarte De tenerte una vez más Este secreto es para los dos Este secreto es para los dos Que tus versos fueron para mi